El recorrido de una luciérnaga es difícil de rastrear. Su pequeño resplandor es errático, intempestivo y libre. Me encantan las putas viejas, y los travestis, y los drag queens, y los bandidos, y los tatuados, y los políticos. Me gusta todo el mundo. Son fáciles de fotografiar. Toro también parecía ser un personaje fácil de fotografiar. Pero en ese punto, no sabíamos que detrás de ese encanto descubriríamos algo más profundo. Repara que soy muy posudo. Una, dos, tres, suelte. La mano más bien a la cintura. Decían que Toro era el fotógrafo de la cárcel. Que su trabajo era cercano al de Federico Fellini y Robert Mappleton. Un hombre condenado a ser uno de los grandes fotógrafos colombianos de todos los tiempos. ¿Cuál era la historia detrás de este artista? El haber vuelto a Colombia, después de tantos años, ha sido para mí un reencuentro con muchas cosas. Con mi vida. Es que ese es un bandido. He vuelto como un artista. Porque soy un artista, porque lo he sido toda la vida. Lo que pasa es que uno de joven se mete por unos derroteros y unas cositas que un tropezón cualquiera dan la vida. Y les voy a dejar esto como un recuerdo, ¿no? Porque a mí ya me queda poco. Pero voy a joder como un hijo de puta hasta el final. ¡Gracias!